Muy buenos días amigos de Bravo TV, estamos con el licenciado Ernesto Leiva, director de turismo y Jimena I, reina del festival de la ballena gris de la vigésimo séptima edición. Por favor, hagan la invitación a toda la población del estado de Baja California Sur a este festival. Recuerden, este día 31 de enero, 1 de febrero y 2 de febrero, los invitamos al Internacional Festival de la Ballena Gris en la edición número 27, donde el día 1 de febrero va a ser coronada nuestra anfitriona Jimena I, quien va a ser la reina de esta festividad. Jimena, pues bienvenida. Muchas gracias. Quiero invitar a todos a que vayan a los gran fiestas del Festival de la Ballena Gris este año, el 31 de febrero. Recuerden, edición número 27 del Festival Internacional de la Ballena Gris, los espera en Puerto Adolfo López Mateos, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana, todos los días. Bueno.